Ya estoy grabando Venga, ven A ver, no A ver Solo solo una almendra y una Joder, mi mamá Ahora míralo A ver si la hecha Que no, que no Madre mía Que porque llevas esta Que el pavo se la hecha, mira Ahora, ahora, no No termina la grava A ver si la hecha Eso que es, tío Yo pienso que con la mierda A ver si la saca Ahora, ahora, ahora Ahí si la saca La saca todo el bolso Y se pide que se va a ir Vamos a comer Qué bonito Qué bonito Cométela otra vez Comí Aquí, tonto Ahí, ¿cuál se te van a matar? No, lo vaya a matar Y es que cada vez que se te la muestra Te va y la coge Dejalo ya, dejalo ya Tío, dejalo ya Que no, no quiere más No quiere más, no Pero es que ese piso Que me va a dar a comer O qué Espérate, pero es que lo que yo no La ha visto que a ella no las quiere Madre mía Te muerde eso, ¿te hay? Te está grabando ¿Qué estás haciendo? Espérate, grábalo, grábalo Que ya iba a comer Grábalo Ni nada, que no se lo quiere comer No se lo quiere comer, tonto Deja de dejarse Bueno, llóvatela No, pero déjamela a mí La ratita Ahora grabala así La ratita